Muy buenas He de subirme la fuerza y la destreza Así que eso es lo que voy a hacer Con mis niveles Tengo que llegar a 16 de destreza y 24 de fuerza Pueden ser Ahora vamos a ir por esta parte Aquí realmente ya se está poniendo bastante interesante Este tema, así que Oa, otros dos Los que faltaban La ráfica presumida Por cierto, si no os olvidé hablar con un NPC Ahora, esta es una cosa bastante graciosa Que me pasó hace muchísimo tiempo Cuando es la primera vez que juego este juego Colega ¿Qué haces aquí? Está bien Y es muy curiosa Y muy tonta a la vez Esa zona de ahí Este pequeño saliente No me diré por él Si os dais cuenta Por ahí es por donde hemos venido Hemos abierto ese portón Hemos ido por aquí Y aquí abajo Estaban Aquí La entrada a esas alcantarillas Donde estaban las ratas gigantes Estamos viendo que esto está dividido en Uno, dos, tres Cuatro pisos Bueno, cinco pisos Porque ahí arriba también se puede subir Está chulo, ¿eh? ¿Qué tal? No, 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 no ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡No, no, no, no! ¡Ay Dios! Bueno, esto lo vamos a hacer de una manera muy limpia Veréis ¿Habéis visto bricomuñalagos? Así se juega limpio ¡Puta que son los! ¡Me cago en la puta! Es que creo que no hay que venir por aquí Ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Joder, si Que bien hoguera, creo No estoy seguro Si Nunca lo he oído bien Es que esta zona me costó mucho encontrar Así que Que tal compadres Que escala este arma Bueno pues aquí tenemos a alguien, ¿Quién sois vos? Gracias Sin problema Vale pues esto ya está Ya no están los señores del fuego Estamos viendo Que tal señor con una vasija Este no ha costado tanto como el tipo del machete Ese es el tipo del machete de antes ¿Os recordáis? De ahí salíamos de esa hoguera Y por ahí ya está Sí, la siguiente área Casi me caigo Bueno ya está nuestra amiga Pili la gorda ¿Qué tal? ¿Dónde estás? Es que no te veo Allí está Esa es la que nos ha matado antes Si os dais cuenta Si os dais cuenta ahora esto está más despejado Básicamente por eso Porque la amiga No ha venido por aquí Por ahora No me acuerdo muy bien Cómo se subió ahí arriba Bueno es que directamente No me acuerdo Sabes Lo que te digo Por aquí Vale vale Easy peasy Cómo un chuputa madre Estaban ricas eh Estaban ricas las pollas Ah no Este era amigo Este es amigo Vale loco Ya lo siento Uff Lo siento Estos lagatos Están gratuitos ¿Qué te pasa PC? ¿Estás bien? No me quedan flechas Hola Esto no hace daño Deberíamos ir ahí ahora ¿Qué tal Coke? Bueno amigo de Coke Dios mío ¿Qué está pasando? Nos vamos en el autobús Nos vamos en el autobús ¿Qué sitio es este? Este señor Este señor Es el cole Que nos ha invadido Antes Bueno Bueno Un juramento El juramento De los apiladores Y un hueso de regreso Para poder salir de aquí Esto es el online Esto es el online del juego Parte del online del juego El online de este juego Es muy interesante Básicamente porque Te permite Hacer combates Como el que hemos visto Como el que hemos visto antes Joder Y al hacer ese combate Si lo gana Está en una victoria Una recompensa Que pueden ser esos grilletes Dependiendo del pacto Al que estés Equipado actualmente Yo ahora llevo El de guerrero A luz solar Entonces Este pacto Básicamente es que Si yo ayudo a otro jugador No en un combate Sino en una pelea O en un mundo A vencer a un boss Yo recibiría A cambio Una medalla De luz solar Y cuando tenga X medallas De luz solar Las puedo canjear Por objetos O hechizos O lo que sea Y bueno Hasta aquí El episodio Del día de hoy Hechizo perdido De Urasil Oh Dios mío Continuará Esta aventura En otro momento Porque ya me estoy cansando Hasta la próxima Thank you Matt Gracias.